Una persona fue hallada en un lote baldío en la tercera etapa del barrio Tobías Daza de Valledupar. Según las autoridades, la víctima respondía al nombre de Alex Enrique Aguilera Arroyo, de 38 años, quien presentaba una herida en el tórax posterior producida con arma blanca. La comunidad del sector reportó a la policía el hallazgo de un cadáver en un lote baldío a las 2 y 25 de la madrugada de este lunes festivo. Minutos después, una patrulla llegó al sitio para confirmar el hecho. Fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino con textura delgada, tez morena, al parecer habitante en condición de calle, quien presenta una herida en el tórax posterior con arma cortopunzante. Vestía jean oscuro o suéter azul con letras de color blanco, gorra blanca, tenis, color gris, indicó la policía. Investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron los actos urgentes y trasladaron el cadáver a la morgue de la medicina legal de Valledupar.